Vámonos con Gloria Trevi y pues sí, hoy se destaparon cinco capítulos más de su serie Ellas Soy Yo, de lo que viene siendo la plataforma de VIX. Hay que recordar que en VIX van adelantados en comparación con la televisión abierta mexicana y pues miren, llegó el tema, llegó el día de tocar este pasaje oscuro, doloroso, desgarrador de la muerte de Ana Dalai, ¿no? La hija que tuvo con Sergio Andrade, que murió al mes de nacida en Brasil, mientras ellos huían de las autoridades mexicanas y esto es muy importante mencionarlo porque creo que es determinante en la forma en que murió, lo que se hizo con el cuerpo y todo lo que pasó con Ana Dalai tiene mucho que ver con esta persecución de las autoridades para que ellos volvieran a México con la menor que habían sustraído, que se llamaba Karina Yapor, así tal cual. Ese era el problema y por eso los niños que estaban con ellos pues tenían que someterse a que los taparan aun cuando hacía un calor brutal, tenían que taparlos con cobijas para amortiguar el ruido, el llanto y no traspasar a las paredes de un edificio en el que vivían, ¿no? Y así lo hicieron con todos, pero lamentablemente por lo que dice, esta es la versión ahora ya de Gloria Trevi, pues la niña tenía reflujo y la había encontrado medio rara, ¿no? En algún momento como con mucha, muy mojada la almohada, este, o sea, como que tenía un problema de reflujo la niña, por eso había que estar muy al pendiente de ella. Durante algunas horas de ese día que murió, pues la descuidaron, no estuvieron al pendiente para estar enfocados en una bobería de Sergio Andrade, ¿no? En un juicio que se había inventado, se había sacado de la manga. Bobo, absurdo, este, donde solamente te habla de lo enfermizo que era el grupo de Andrade, ¿no? Lo enfermas que estaban todas junto con él, de soportarle horas y horas para hablar de una estupidez y esas horas provocaron que a Ana Dalai se le descuidara y cuando por fin van a verla, pues ya estaba sin vida. Así lo presenta la serie y en eso coinciden todas, ¿no? Todas. Karina, Mari, las de la cuesta, todas Liliana, todas en esa parte han coincidido. La niña estaba sola en una habitación y cuando van y la revisan es cuando ya se dan cuenta que murió. Esa parte, todas están en la misma sintonía. ¿Qué pasa después? Obviamente, según la serie, pues Gloria entra en un shock, ¿no? Grita, llora, le tapa la boca, la avientan al suelo para que no se oigan los gritos, las todas se le echan encima para que amortiguar el grito de Gloria Desgarrador. Y conforme se va calmando, va y ve a la niña, luego se vuelve a descontrolar, etcétera, se desmaya. O sea, es un caos esa primera noche, ¿no? Hacen un velatorio improvisado en una camita donde la ponen, le ponen seis velas alrededor, le rezan un padre nuestro y unos cuantos rezos ya y adiós, ¿no? Y entonces Sergio Andrade, según la serie, está buscando cómo, cómo es que va a lograr que ese cuerpo no se dé a conocer, ¿no? Que las autoridades no descubran que hay un cuerpo muerto de una recién nacida en ese departamento. Y entonces empieza a dar vueltas y vueltas toda la noche hasta que por fin, pues su mente macabra, ¿no? Le dice, ok, va Liliana Regueiro, que era la única que estaba legalmente en Brasil, va a deshacerse del cuerpo. Y María Raquenel, como lo platicábamos ayer, ella asegura que no le hizo nada al cuerpo. Pero, ahí les va, en la serie de Gloria Trevi, en el capítulo que hoy está ya en línea, pues hay algunas escenas sospechosas. Hay una orden de Sergio de ir al supermercado a comprar una lista de cosas que no dicen que es. A Liliana se lo ordena, Liliana regresa con esas cosas en un bolso, las manda a la cocina y María Raquenel se encarga de esas cosas, ¿ok? Pero Liliana sale en la serie, ¿no? Entonces no aclara qué cosas eran. No. O sea, Liliana sale en los testimonios al final, digo. No, esa parte no la aclara. Ella solo se ve que va por esa lista y regresa con esa lista, pero nunca dicen, ¿qué mandó comprar? ¿Qué mandó comprar? Este, y lo que sí también vuelven a coincidir en las versiones de que primero la niña la meten en una mochila grande, muy deportiva, de esas con las que vas al gimnasio, grande, y luego ya está en una mochila mucho más compacta. Una mochila de esas que te echas al hombro. Sí, sí, una backpack. Hay un cambio de mochila inexplicable y a ella, a la niña. Y la trevi que estaba haciendo durante. Bueno, pero al parecer ahí en esa mochila más compacta la meten en unas bolsas, ¿ok? Y también meten una sartén. Para hacer un hoyo. Para hacer un hoyo. La indicación era, te vas lo más lejos que te puedas, Liliana, a un parque, a un algo, y ahí vas a hacer un hoyo con la sartén. Y después de eso, ahí pones el cuerpo que va en la bolsa, ¿ok? Y si te llegan a, o sea, si ves que te están descubriendo, entonces avientas al río, te deshaces del cuerpo y lo avientas al río. Y así es como lo muestran. En algún momento ella empieza a hacer el hoyo, pasa una patrulla, ella entra en histeria y avienta al río la bolsa con los restos de Ana, sin la mochila, para que se fueran hasta abajo. O sea, le dijo no con la mochila, porque la mochila podía hacer que subiera el cuerpo. Pero y ese cuerpo nunca apareció en Brasil, o sea, no hubo una nota, no hubo un, cuando investigaron los de Azteca, cuando investigaron nada, no. No, nunca. Nunca hubo un reporte. No hubo búsqueda, no encontró nada. No, no, de que la vez que le aparecen cuerpos a veces. Nadie encontró nada. ¿A dónde se iría? Nadie encontró absolutamente nada. Es que era un río, ¿no? Exactamente. Este, y quién sabe a dónde va a dar ese río, ¿no? Claro, al mar a lo mejor. Sí, no sabe a dónde va a dar. Total que, este, así lo hizo Liliana Regueiro. Gloria Trevi en esos momentos tenía mucha fiebre, porque ella amamantaba a Nadalai. Y entonces, al no sacar la leche, le genera fiebre. De hecho, dicen que le ponían a los hijos de las otras para que las amamantara. Y cuando ella, cuando ella se daba cuenta, decía, ¡ay, Ana! Y los confundía con Ana Dalai. Y ella le decían, ¡no, no, no, no es Ana, es William, es tal niño, no, no es, no es Ana Dalai. Pero lo que estaban tratando es de que ella sacara de su cuerpo la leche que estaba generando. Y eso le generó muchas altas temperaturas. Y ella, cuando ya está un poco más consciente, le dicen que le dieron cristiana sepultura. Pero que está desde, hasta el otro extremo de la ciudad. Y que no la pueden llevar porque no la pueden poner en riesgo porque están de forma ilegal en Brasil. Que se espere. Le dice Sergio, yo te prometo que te voy a llevar, ¿no? Las escenas son muy desgarradoras porque además están interpretadas por una gran actriz que es Scarlett Gruber. que de verdad lo hace extraordinariamente bien. Fíjate, ahorita que lo estabas oyendo, yo nada más, que la estabas viendo, yo estaba en la computadora y lo estaba oyendo. Y estabas totalmente conmovido. Sí. Nomás de oírla. No, Scarlett ha hecho un gran trabajo. Sí. Un extraordinario trabajo. Es la mejor que pudieron elegir. Se le tiene que reconocer a ella y a todas las chicas. Debo decirte que yo creo que ella quisiera muchas protagonistas de Televisa. tener esta naturalidad de todas las chicas. Cómo están actuando porque te conmueve mucho. Ves en sus rostros un verdadero miedo. O sea, estas escenas donde todas están traumadas. O sea, esta parte, yo creo que ese día nadie de los que, de todas las que estuvieron ahí, incluyendo también obviamente a Sergio, no lo olvidan. Es un, es, es una cosa muy estrujante. Es una cosa espantosa. Sobre todo Liliana, ¿no? Que fue la, pues la designada por Sergio para deshacerse del cuerpo. Y todas se veían asustadas. Y Gloria en, 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 en esta parte es cuando le grita a Sergio y le dice, esto es un castigo de Dios. Porque yo te he pedido, te he exigido que ya no nos maltrataras, que ya no nos golpearas. Este es un castigo de Dios. Es una consecuencia de todos sus actos tan. Se lo grita. Ajá. O sea, es la primera vez que ella lo grita. Lo que decíamos ayer, como que ahí empezó el principio del fin para todos. Sí, para todos. También, Mari Boquitas dice que ahí lo dio con todas sus fuerzas. Sí, porque Gloria es la primera vez que tiene este comportamiento rebelde de decirle, nos has hecho mucho daño. Ajá. De dejar de, en ese momento entonces Gloria deja de normalizar, ¿no? Lo que ha vivido por años. A abrir los ojos, sobre todo a las que tenían hijos también, seguramente, ¿no? Luego prohíben que las, a la chica las mandan a otros departamentos para que Gloria deje por un tiempo de escuchar a los niños, ¿no? Este, llega el papá, viaja el papá, don Manuel. Ajá. Viaja, viaja a Brasil a verla. La escena es muy conmovedora. En Brasil, este, es donde los visita semanas antes de. De que los. De que los. De que los agarren. ¿Qué capítulo vas? En el 37. ¿Y hasta cuál subieron? 40. Ah, te faltan. Bueno, al rato los voy a ver. Los vi de manera rápida este, esta mañana, ¿no? Justamente para poder venir a comentarles a ustedes lo que pasó en estos capítulos y cómo por fin, pues, se toca este tema tan espantoso para, para Gloria Trevi, que es la muerte de Ana Dalai. Ajá. Ah, dice, ah, de los comerciales. Es que está, es, es una nueva, ¿cómo se puede decir? Pues, un nuevo manera de hacer las cosas de YouTube, que ahora van comerciales dentro de los bien vivos, ¿no? Ajá. No lo controlamos nosotros, eh, no eres la única, Euni, pues, a todos nos están saliendo comerciales. A nosotros no, obviamente, pero después de que lo vemos, eh, pues, sí. Dice el Isa Dural, ¿alguien se imagina que Michel Renault lograría una buena interpretación de Gloria? Yo no. Yo creo que no. Yo no. Yo creo que no, y qué bueno que no fue Michel Renault, y qué bueno que fue Scarlett Gruber. Qué bueno que fue Scarlett Gruber. Mira, dice Pati García, la muerte de la beba hizo que despertaran todas, se les cayó la venda de los ojos, y ya no lo vieron como un dios. Ojalá que haya sido así, porque, bueno, todavía siguieron, ¿no? Bueno, después de la cárcel, todavía las tenía dominadas. Sí, sí, todavía faltaba mucho tiempo. Todavía faltaba un buen para que, eh. Pero fue el inicio de, sí, sí fue el inicio. Sí, sí. Fue como, de esas veces que abres un poco el ojo y luego vuelves a cerrar, pero abrieron. Pero estaban tan dominadas por tantos años que, que fue muy difícil. Lo mejor que les pudo pasar es que las metieron a la cárcel, porque ahí fue como que hubo el quiebre total, ¿no? Oye, que lo que han dicho justo. Como no llegaron antes. Gloria decía que a raíz de esto que estamos viendo en pantalla, cuando ella estuvo en estos premios, habla de Sergio Andrade. Sergio desaparece, ¿no? Ajá. Deja de estar en la escuela que tenía en Cuernavaca, Morelos. Y ahora lo que se dice es que Sergio Andrade está en Mérida, Yucatán, que allá es donde vive y está tratando de vender su casa porque quiere volver a... O sea, está tratando como de irse por muchos lugares para que nunca le encuentren el rastro, ¿no? Mira. Porque hay que recordar que María Raquenelo ha demandado en este momento también. Al igual que Katia de la Cuesta. No, Carla de la Cuesta y está Alina Hernández. Se va a tener que presentar en Estados Unidos. Capaz que... Pero no saben dónde está. Mais, no regreso. Sí. Entonces dicen que está en Mérida, Yucatán, tratando de desaparecer.